Y nos encontramos con Nicolás Muscat, director comercial de Shimano Latinoamérica, que muy amablemente recibe a Pedalear de Argentina para el Mundo. Bueno, Nico, gracias por recibir a nuestro programa. Bueno, de nada, bienvenidos a nuestra empresa, a nuestra oficina acá en Buenos Aires. Contanos, ¿cuánto hace que están en la República Argentina? Nuestra empresa está en Argentina de manera oficial, con oficinas propias y una estructura propia desde el 2011. Y desde el 2009, dos añitos antes, ya estábamos desde nuestra oficina en Brasil, coordinando algunas acciones, actividades, más que nada relacionadas a estar en contacto con nuestro público, que es la gente que pedalea, las bicicleterías, que son quienes compran nuestros productos, y también las fábricas de bicicletas. ¿Cómo los agarró ustedes la pandemia? ¿Estaban preparados? ¿Estaban ya con un tema como para poder recibir a todos los ciclistas, y además también a las bicicleterías? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que no estábamos preparados. Ninguna empresa de nuestra industria a nivel mundial estaba preparada, y por eso es todas las demoras y los problemas, las complicaciones en abastecimiento que hay de piezas, como de bicicletas terminadas. La pandemia lo que generó fue que el mercado de un mes para otro, entre marzo y abril, en Europa y Estados Unidos principalmente, se duplique. Y bueno, esto hizo que las fábricas no pueden duplicar la producción de un día para el otro, hay que generar inversiones, comprar máquinas, contratar más gente, comprar materia prima, y eso no se puede hacer de un día para el otro. De hecho, es un proceso que lleva años, y mucho más hacerlo duplicar la capacidad de producción. Entonces, ese es un gran cuello de botella que tiene hoy la industria en general, no solo Shimano, pero la industria en general, y más que nada producido por la alta demanda, o sea que es como una crisis de abundancia. Hay tanta gente queriendo comprar bicicletas, y las fábricas, que son pocas en relación a la cantidad de consumidores, no dan abasto a solventar esa demanda. Me quedo en el 2020, ¿qué balanza hacés del año 2020 de pandemia, y cómo se preparan para el 2021? Bueno, el 2020 fue sin dudas un año que nos demostró que la cosa puede cambiar de un momento a otro, y digamos, obviamente sin previo aviso, y después volver a cambiar, y cuando uno pensaba que quizás en diciembre con la vacuna y demás se iba a tranquilizar la cosa, vino la segunda ola, vemos que los efectos de la vacuna van a demorar en verse reflejados en la sociedad. Así que, bueno, el balance es eso, que el cambio es permanente, las enseñanzas que nos dejan el 2020 son que el cambio es permanente, que además los cambios vienen cada vez más rápido, que no podemos relajarnos, no podemos dejarnos estar, que por otro lado esto desde lo profesional, desde lo personal, que hay que aprovechar el día a día, hay que aprovechar el momento, hay que salir a andar en bicicleta, hay que disfrutar los días lindos como los de hoy, hay que disfrutar el clima que tenemos en Argentina, que es, si bien hay lugares donde hace mucho frío, mucho calor, es relativamente amigable para andar en bicicleta los 365 días del año. Y bueno, seguir los desafíos para el 2021 son también tratar de anticiparnos a esos cambios, ver si la demanda sigue alta, si empieza a bajar, si cambia. Nosotros no esperábamos que la gente se volcara a la bicicleta para evitar el transporte público, pensamos que esa va a ser una tendencia que va a seguir en el 2021, pero no sabemos a dónde, toda esa gente nueva que compró bicicletas durante el 2020, qué va a hacer en el 2021, si va a seguir comprando bicis mejores, si va a cambiar disciplina, o por ejemplo, si compraste una mountain bike, vas a comprar una de ruta, o sea, es como una incógnita que no sabés para dónde va a ir todo ese caudal, ese río, no sabés para dónde va a agarrar. Shimano, una marca conocida a nivel mundial, el 21 de marzo, es una fecha clave para ustedes del 2021, porque están celebrando los 100 años, va a haber algún tipo de evento especial en la República Argentina que nos puedas anticipar, cómo se están preparando a nivel regional y también en todo el mundo. Bueno, ese también es un tema que la pandemia afectó, nosotros teníamos pensado hacer eventos no simultáneos, pero como el mes de marzo, que sean muchos eventos en Europa, en Estados Unidos, pero con todo este tema de la pandemia, otros países del mundo están igualmente afectados o peor, y no queremos generar nodos de contagio y demás, así que vamos a hacer todo bastante virtual, van a ser celebraciones pequeñas, vamos a editar un libro de los 100 años de Shimano, que se va a repartir entre esa gente, digamos, estos partners que nosotros tenemos cercanos, y después van a ser una serie de conmemoraciones pequeñas, más puntuales, más íntimas, no vamos a hacer nada, bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio que iban a ser en el 2020, van a ser, se pasaron al 2021, si bien Shimano no es de Tokio, es de Osaka, que está a 700 kilómetros, pero bueno, son en Japón, y bueno, esperamos que ahí podamos por lo menos mostrar al mundo, si bien no se puede hacer mucha promoción y publicidad durante el periodo olímpico, pero bueno, mostrar al mundo y festejar nuestros 100 años. Hablemos de los productos que presentaron en el 2020, ¿qué nos podés contar? ¿Aquí tenemos alguno de ellos? Sí, nosotros tenemos, son un modelo 2021, que nosotros los lanzamos a mediados del 2020, el nuevo grupo de ORE, que es un grupo de gama, es la entrada de gama a la gama alta, digamos, sería el producto más económico de la gama alta, fabricado en Japón, que lo podés encontrar hoy en bicicletas nacionales, incluso con cuadros de aluminio y de carbono, accesibles, o sea que es un producto que impacta directamente en el consumidor de Argentina y de Latinoamérica, no es de competición, sino que es más de mountain bike recreativo o deportivo, pero a nivel amateur, y tiene como particularidad la incorporación de 12 cambios traseros, y bueno, después hay distintas variantes entre 1 por 12, o sea un plato adelante o dos platos, y bueno, el grupo completamente ha sido relanzado, tiene, todos los componentes son nuevos, así que esa es como el, el, la estresita que tenemos para, o la que estamos aprovechando ahora, ¿no? vendiendo ahora. En Pedalear siempre hablamos de la seguridad, tenemos el casco aquí con nosotros pegadito, ¿qué nos podés contar también que tienen ustedes su propia marca? Sí, también Shimano hace 3 o 4 años decidió comprar a esta empresa que es de origen belga, Laser, que también es la fábrica de cascos más antigua del mundo, y ya cumplió 100 años el año pasado, en el 2019, no en el 2020, y bueno, obviamente los cascos ya no son más fabricados en Bélgica, sino que son fabricados en China, pero la calidad sigue siendo de las más altas del mundo, los estándares de seguridad son los más altos, tenemos cascos que incluso Laser ha desarrollado para nuestro tipo de mercado, que son cascos más económicos, que igualmente alcanzan todos los estándares de seguridad, y además los cascos de gama alta, que se venden en todo el mundo, y que además equipan a los mejores equipos de competición del mundo. Nosotros siempre recomendamos la bicicleta, se compra, y así como los autos vienen con cinturón de seguridad y paragolpes, la bicicleta tiene que venir o debería usarse con el casco sí o sí. Nicolás, antes de la pandemia, ¿cuál era el trabajo con relación a las capacitaciones que realizan aquí en Shimano, y cómo lo hicieron en época de pandemia, a través de manera virtual? ¿Qué nos podés contar? Sí, nosotros somos uno de nuestros puntos, digamos, iniciativas principales que tratamos de promover, es la de desarrollar a nuestros clientes, en este caso las bicicleterías, dándole cursos de capacitación a través de nuestros mecánicos, para que ellos puedan aprender a manipular nuestros productos, con confianza, digamos, sentirse desenvueltos en ese tema, y bueno, y eso los va a ayudar a vender más y atender mejor al cliente. Nosotros tenemos acá una sala de capacitación para los cursos de, para los clientes de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y además hacemos uno o dos cursos en otras provincias del país, mensuales, en donde nuestros vendedores invitan, convocan a los clientes, y normalmente mandan a todos sus mecánicos, es un evento bastante, bastante bueno, hay capacitaciones de mediodía, capacitaciones de día entero, y bueno, y lo hacemos permanentemente, es parte de nuestra rutina, de hecho tenemos un departamento técnico, que tiene cuatro personas, dedicadas exclusivamente a capacitar gente, estas cuatro personas están lideradas por un ingeniero japonés, que vino de Shimano Japón, se queda durante unos años aquí, después vuelve y regresa a otro, así es la política de Shimano, como para mantener siempre el nivel de, digamos, de entrenamiento correcto en los mecánicos del país. Nicolás, hablamos del soporte neutral que realizan en eventos, y cómo es también el trabajo con el cliente, cuando ya tiene su bicicleta, ¿le dan también algún tipo de capacitación? Bueno, eso es parte también de nuestras actividades diarias, nosotros participamos muy activamente de eventos, eventos multitudinarios y no tan grandes, haciendo la mecánica neutral para el corredor o el participante, no necesariamente corredor, hay eventos que son participativos o recreativos, en bicicleta, en donde va la gente y por ahí tiene algún problema, alguna regulación, no le frena bien o lo que sea, nosotros tratamos de atender a todo el mundo que podamos, de manera gratuita, llevamos nuestras carpas, nuestros mecánicos, las herramientas, y el servicio que damos es, bueno, justamente es el de soporte neutral. Después en las carreras ya más competitivas, como la Vuelta a San Juan, el Tour de San Luis y demás, ya vamos con autos, y damos el soporte en carrera. Y aprovechando la oportunidad, hoy justamente anunció Shimano que va a ser soporte neutral del Tour de Francia, por primera vez en 100 años, nosotros fuimos soporte neutral toda la vida de los Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos, etcétera, dando soporte neutral en el Tour de Francia. Te saco un poco de la Argentina, sos el director comercial a nivel latinoamericano, ¿qué nos podés hablar de otros países? Sabemos que está creciendo esto, bueno, en toda la TAM, en Europa ya están un poquito más avanzados, pero nosotros no nos quedamos atrás. No, no, Latinoamérica sin dudas es uno de los mercados que más está creciendo en porcentaje, tiene ratios de crecimiento mayores que Europa y Estados Unidos, porque es un mercado, nosotros lo vemos más atrasado, menos maduro, entonces la gente, por ejemplo, una estadística incomprobable, pero nosotros pensamos que en Holanda hay 5 bicicletas por habitante, en general, y en Argentina todavía no hay ni una por habitante, entonces, bueno, esa es una forma de medir la cultura de la bicicleta, cuanto más bicicletas por habitante haya en un país, quiere decir que la bicicleta está más arraigada en la vida cotidiana, digamos, vos en Holanda sí o sí tenés que tener una bici para, o en Japón, o en Dinamarca, o en Alemania, sí o sí tenés que tener una bici para moverte, ir a trabajar y ir a la universidad, los que les gusta mucho tienen dos, una para moverse y una para salir a entrenar, y el que les gusta mucho tienen tres, una para, bueno, y por casa, eso en una casa, en una familia, se multiplica por el marido, la esposa, los hijos, etcétera, así que, bueno, Latinoamérica está avanzando bastante, cada país tiene su particularidad, Colombia está más orientado a la competición, por la cantidad de corredores profesionales que ellos tienen y demás, es un deporte tan popular como el fútbol, el ciclismo en Colombia, después en Brasil es muy popular, pero lo que es más masivo, no tanto la competición, sino el uso de la bici para transporte, o bueno, ahora también para tener un estilo de vida más saludable, y Argentina es un híbrido entre esos dos países, ahí están los consumidores que quieren tener un nivel de vida más saludable, y aquel que quiere, Argentina también tiene corredores a nivel mundial compitiendo, entonces, bueno, están, hay como de los dos tipos de consumidor en Argentina, pero cada país a su ritmo y con su particularidad, hace que Latinoamérica como mercado, en general, avance bastante rápido. Hay marcas que ya están instaladas a nivel mundial, es el caso de Shimano, pero háblale a aquellos, aquellas que por primera vez se están subiendo a la bicicleta, hay muchos, nos consta, porque nos escriben en el programa que, en época de pandemia, hacían 30, 40 años que no se subían a una bici, volvieron a comprar la bici, y otros por primera vez, tres motivos por los cuales todos deberían usar Shimano, o tener los componentes en su bicicleta. Bueno, antes de los tres motivos, déjame darte un tip para esos nuevos ciclistas. El tip es, bicicletas puede haber de distintos tamaños, distintos colores, distintos materiales, pero una, como una garantía de que la bicicleta va a funcionar, es que tenga los componentes Shimano, y no solo el cambio trasero, sino que el sistema de transmisión sea Shimano. Yo trabajo en Shimano, pero además de eso estoy convencido que es así, es un sistema compatible que le da una cierta confiabilidad, que la bicicleta funcione mejor, y lo que nosotros más valoramos es que el usuario se quede con una experiencia de uso más positiva, digamos que diga, uy, está bueno andar en bici, que es diferente a que si vos te subís a una bici, por ahí que no le pasan los cambios, que no frena, que hace ruido, a veces, y dices, no, che, esto de la bici, no es para mí, prefiero andar en monopatín, que puede pasar. Y después yendo a tu pregunta, el tema de por qué usar la bici, bueno, o por qué incorporarla en tu vida, primero porque te hace los cambios a nivel estado físico y salud, no solo salud física, pero salud mental, son notorios, nosotros en la oficina tenemos chicos que viajan, no sé, 20 kilómetros, 10 kilómetros todos los días, y no es un plan que uno dice, uy, ahora tengo que volver a casa, sino que es tu terapia diaria, que cortás con el trabajo, y empezás a pensar en las cosas de tu casa, o al revés, cuando venís a la mañana, y es espectacular, lo que sí recomendamos es, si usás la bicicleta para ir a tu trabajo, te pegues una ducha, cuando llegas nosotros tenemos acá duchas, traer otra ropa de repuesto, otra remera, esto sí, y lo que sí está bueno es a la vuelta, sí ponerse ropa más de ciclismo, y por ahí perderse, no ir a tu casa, ir a dar una vuelta, ir a, no sé, ir a pasar por Parque Sarmiento a dar una vuelta, ir al KDT a dar una vuelta, este, Puerto Madero, hay un montón de lugares ahora en Buenos Aires, que están, son como focos de ciclismo. Hablamos de la movilidad sustentable, la movilidad urbana, van cambiando las ciudades, va cambiando el mundo, ¿qué nos podés contar acerca de la C-Bike? Bueno, la C-Bike para Shimano, es el futuro, básicamente, para la industria de la bicicleta, es la única categoría de bicis que crece, que se vende todos los días un poquito más, siendo que la bici tradicional, va vendiéndose cada vez un poquito menos, obviamente que este año 2020 y 2021, va a ser diferente por el tema pandemia, pero es la tendencia que se venía dando. La bici eléctrica, como te decía, es el futuro, es todo lo que va a ser nuevos desarrollos, en la industria de la bici, va a venir por ese lado. Hoy en día, tenemos bicis eléctricas, o de pedaleo asistido, mejor dicho, urbanas, básicamente, de un precio de entrada, los productos Shimano, arrancan de un determinado nivel de precios, para arriba, pero hay fabricantes, digamos, de menor calidad, que tienen motores, y baterías más baratos, y ofrecen bicicletas urbanas económicas. Con el correr de los años, esto lleva, no sé, 10 años, el desarrollo de las e-bikes, se han venido desarrollando motores, transmisiones, motores y baterías para e-bikes, hasta de competición, y hoy en día, vos podés ver una bicicleta, que a priori te parece convencional, y es una e-bike, porque tiene una batería mínima, tiene el motor casi ni se ve, obviamente que no hacen ningún ruido, entonces el desarrollo, en la medida que la tecnología acompañe, el desarrollo de las e-bikes, va a ser espectacular. Nicolás, te agradecemos por recibir a Pedalear, de Argentina para el Mundo, en las oficinas de Shimano, para nosotros era muy importante, tenernos en el programa, conocer en primera persona, a quien hay detrás de esta gran empresa, de esta gran compañía a nivel mundial, querés decirnos las redes sociales, para todos aquellos que se quieran comunicar, estar al tanto también, de todas las novedades y demás. Bueno, nosotros tenemos la red social de Instagram, que es Shimano Argentina, la red social en Facebook, dependiendo del lugar donde te logues, te direcciona al Facebook que corresponde, y también hay uno para ruta, y otro para mountain bike, o sea que también, uno puede seguir a los dos incluso, está bueno, y bueno, esas son nuestras formas de contacto.